cuando uno agarra y ve netflix hoy en día lamentablemente ya está el concepto y bien ganado de que hay películas malas pobres o progres o malas pobres y progres todo junto la verdad pero de vez en cuando muy de vez en cuando no es para promocionar a uno de los streams más caros que está en el mercado y que realmente estoy considerando no pagar más hay cositas la verdad pero lamentablemente o te las encontras de suerte o te lo perdes y creo que esto es de los locos adams o de adams family es uno de esos casos es una película que realmente tiene un humor negro tétrico satírico importantísimo de una película es una película de familias maniáticas es una que se burla de todos esos conceptos de que la gente común y corriente como nosotros nos haría miedo cierto y desincanto no sé cementerios o casas embrujadas o esto de que entre berlín berlina y peli que se quiera marchar entre uno a otro básicamente todo eso que son unos psicópatas tremendos que tiene su humor caricaturesco impresionante es increíble es una película realmente increíble en cuanto a sus efectos es prácticos especiales increíble en cuanto a las actuaciones exageradas y bien hechas y increíblemente es una hermosa adaptación de los años 30 o 40 donde sería esta clase de serie de los locos adams en televisión abierta y era básicamente una sátira de a ver lo que entendí yo cuando veía esa serie cuando era niño y lo pasaban en el micas night o era en un sombio de fox kids no acuerdo pero sé que era niño veía los locos adams los clásicos originales y siempre entendí yo en ese momento no entendía casi nada pero sí recuerdo que era la sátira de que dentro de todo con toda la locura que era el mundo estas personas terminaron siendo de alguna manera los únicos guardos sinceros consigo mismos y sinceros con sus demás parteneras a pesar de que son locos pero la verdad siempre han sido muy honestos de esta película trata de eso se está de como los locos adams no con la sociedad sino como los locos adams son realmente personas genuinamente especiales genuinamente muy bien dadas y genuinamente son personas que dentro de toda su locura y su inocencia o personajes realmente saben cómo destacar bien en todo sentido la trama es simple se trata que quieren estafar a los locos adams de alguna forma y hay una persona que se parece muchísimo al tío lucas que desapareció hace 25 años entonces a través de este falso tío lucas quieren como decirlo engañar a homero adams para robarle todo el oro que tiene que tiene una fortuna inmensa pero bueno cuando uno llega dice bueno de seguro de serán cariño con la familia y todo eso y hacer la típica historia pero aquí en un principio te das cuenta que dentro de todo dentro de todo como lo recibe muy bien como se trata muy bien como homero adams realmente es un tipo muy sincero yo creo que es uno de los personajes más puros que he visto de la televisión shanky a pesar de todo lo técnico que lo rodea realmente acá lo proponen siempre ha sido así como un tipo sinceramente honesto y muy generoso muy dado y de a poco la película se va llegando más que nada a ver las locuras y las estresidades estresidades como sería de los dos cosas ya ustedes me me han entendido en eso un humor negro hermoso un humor negro que realmente si ustedes no son no es pesado es un humor negro pesado no es un humor negro bien escrito y con humor negro me refiero a chiste de muertos chiste de cadáveres chistes de estéticos chistes que realmente hay que hay que verlos y disfrutarlos dentro de acá no es una película de terror es una comedia de terror bien escrita es una comedia de terror muy bien escrita generalmente lleva a lo mejor de lo mejor voy a decirlo sinceramente y honestamente cuando lo vi cuando lo vi no me acordaba mucho de la película la verdad no recordaba mucho de los dos cosas pero te atrapa fácilmente los primeros minutos atrapa fácilmente este cosa es es fantástico es una película que realmente volvería a ver la volvería a ver y es una película que me hizo recordar que antes hollywood hacia entretenimiento puro y duro antes hollywood se preocupaba por las adaptar bien a los personajes antes hollywood hacía cosas bien pensadas y bien escritas esto no necesitaba efectos especiales super ultra mega avanzadas o que hayan gays o homosexuales para para decirte a mira qué hermosa historia esta era una historia simple entretenida y divertida y su concepto es fantástico la verdad las actuaciones me han convencido del tío lucas de homero de morticia en tu pericles de marlin de la abuela loca la madre loca no me acuerdo largo largo también está me parece poco en pantalla pero uno ve ese generoso frankenstein es una familia digamos son locos lindos que sinceramente no me encantaría encontrarme lo no apareció pero son personas que realmente han impuesto personajes que te los crees realmente una muy buena adaptación de un digamos concepto antiguo que es el de adaptar buenas películas y hacer buenas obras la verdad realmente lo único que tengo que decir esta película de los 90 de hace 30 años atrás es que es fue una maravilla y es una maravilla muy bien adaptada la verdad si tienen netflix y la pueden ver me gusta este el humor negro bien escrito la verdad esta es una película tremendamente fascinante si no son de terror gente de terror porque el amigo el miedo como el que está hablando pues te recomiendo igual porque realmente es una película que si bien tiene cositas tétricas y espeluznantes la verdad el tono mismo de la película te va llevando a asimilarlo y a querer saber más de los personajes que insisto esto si era cine de calidad no se necesitaba más que actores que se comprometieran un guión bien escrito que no sea sobre el experimentarismo espiritual tétrico y antropomófico de las personas mismas y simplemente eran personas muy muy locas dentro de todos dentro de todo merlina las pocas escenas que aparecen se roba la escena las pocas escenas que está se roba la pantalla como esta niña sola puede ser un excelente personaje muy bien interpretado pelicres otro más pero bueno la verdad solamente puedo tirarles muy bonitas flores a frente a una una película que me ha encantado del mundo se han visto por favor abajo los comentarios comenten ustedes que les pareció buena diversidad fea aburrida no se llegan en todo lo que piensan aquí abajo en los respectivos comentarios un like favoritos tengo tic toc me encuentro en como quito vio bajo 903 por favor ahí me siguen se le da la gana y nada por parte me despido les decía a todos un bonito día y adiós le voy a dar un 8 no no un 9 no es porque las películas perfectas no existen pero está está 9 gracias y ya está